Momento de alegría, momento de recibirla a ella en la pantalla de Quiero, estamos hablando de Jimena Barón. ¿Cómo es Jimena? Muy bien, ¿entendiste lo del nombre? Jimena. Bien, muy bien, muy contentos todos, todo el equipo. Sí, sí, sí. Todos los días, sí. Sorprendidos, para bien, qué sé yo, fascinados un poco con el recibimiento de esta cobra. Así que muy agradecidos, es muy emocionante cuando uno frena, viste, como a ver con qué seguimos y más allá de música, hay como cabeza pensando, escuchando quién es la gente que creo que es mi público, qué le queremos dar, por qué, cuando hay ya un laburito más de mensaje, más allá de la música, después es como mucho más emocionante, creo. Jimena, de alguna manera la cobra también cambia de piel, hizo un poco tu cambio de piel, ¿no? Porque estás mostrando hasta otro sonido y hasta otra letra, ¿no? Otra métrica, otra manera de encararlo. Sí, no, no, como que se te ocurrió a vos igual, se me ocurrió a mí. Sí, claro. Así que estás como que te estuviste analizando esto a la noche, ¿por qué te pensás que me llamo la cobra? Bueno, eh. Guarda, eh. No, sí, tenía que ver esto también con la cobra. La cobra cerrada por todos lados, viste, era como, tenía ya en el juego, obviamente con la palabra cobra, esta cosa de decir, bueno, justicia, papu, me vengo a buscar esto, que, claro, me vengo a cobrar, tenía este cambio de piel, así que, sí, es distinto, es distinto y a la vez lo interesante es que es un segundo capítulo de lo anterior, no es tan distinto, es lo, es, claro, es la continuación, es como, bueno, ¿qué viene después de la tonta? Y viene la cobra, y viene la cobra por lo que está pasando con las mujeres en el mundo, ¿no? Porque yo me desperté y me sentí así, yo también me siento así, pero digo, en su momento creo que fue hacerme cargo de, bueno, levanté la bandera de la tonta, la verdad es que hubieron muchísimas mujeres que la levantaron también y se sintieron identificadas, ¿qué sigue? Bueno, yo quiero levantar ahora esta bandera y que nos levantemos de esta tonta y que avancemos, entonces era un poco obvio que había que seguir por este camino. Bueno, también te vimos junto a Paz, ¿no? A Miss Bolivia en la participación junto a la última canción que presentaron, que ya muestra esa parte combativa, ¿no? Ese cambio de piel, en una canción que es de ella, pero ya completamente se alineó a cómo estabas vos, digamos, estructurada hoy en día. Sí, bueno, me encanta Miss Bolivia, me encanta su mensaje, me encanta su personalidad, ¿viste? Creo que es como súper genuina ella misma, que creo que es como lo más lindo de cualquier artista, en cualquier rubro, ¿viste? Cuando vos ya ves a alguien y decís, mmm, qué flasheó, como que ya perdés la personalidad esa que te gustaba de alguien, ahí es donde yo creo que la pifia quien sea. Creo que hay que seguir como fiel a la personalidad de uno y sí estuvo buenísimo, aparte nosotros ya sabíamos más o menos las fechas de la cobra y faltaba, ¿viste? Se hizo como larga la espera, entonces era arrancar antes ya como empezar a coquetear en aparecer con Paz, con una canción que está súper bien y que le está yendo increíble a ella también y que me dejó como ahí mi hueco y me dijo, bueno, con poner lo tuyo y al toque todo, ¿viste? Como que fluyó súper fácil y, bueno, un placer, digo, la admiro mucho a ella. Teatro Vorterix se viene, se viene en agosto. Es pésima haciendo la parte de la publicidad, me encanta que me lo recuerden ustedes, pero sí, el 22 de agosto vamos a estar en Vorterix con un show que ya somos un gran equipo y tenemos otras herramientas de producción y de realización, así que es como que por primera vez yo siento que estoy haciendo lo que quiero, lo que siempre quise hacer, así que es como una fiesta al amor propio y a la autoestima un poco el show de la cobra, es como que te vas tipo, chau, ¿viste? Como la cobra del video, un poco esta súper heroína. Bueno, y de alguna manera para esa fecha ya vamos a ir descubriendo más canciones, ya casi que vamos a conocer el álbum, ¿no? Para esa fecha va a estar el álbum más fuera, sí. A principios de agosto sale el resto del álbum, me entero. Antes tenemos unos videoclips con unos fits hermosos que van a salir antes, pero a principios de agosto, antes del show, 20 días antes del show, va a estar el disco entero afuera, así que van a terminar de entender el concepto. Bueno, y lo que sí ya pueden hacer es comprar las entradas, porque ya salen a la venta. El lunes a las 10 de la mañana arranca la pre-venta y no son muchas entradas, así que... Apurarse. Apurarse. Tiene muchísimas gracias. No, a vos. Gracias. 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 Gracias.